CERVEZA CERVEZA AMIGA VAMOS A SUQUITO Y CON CHELOS ESTUDIOS, GRUPO QUITABAMBA, POR TODO EL CENTRO DEL PERÚ CORAZÓN, CORAZÓN, SI NO DEJAS DE LLORAR, SI POR POBRE NOS DESPRECIAMOS OJALA LE DURES SORFUDIO CAMILA DE MIS AMOR, PORQUE TANTO TE AMÉ, PARA ANDAR AHORA LLORANDO POR TUS DESPRECIOS INGRADAS SI UN AMOR SE VA, QUE SE VAYA NO MÁS, O QUE DICES, DE INDIA PASA PAPEL Y EL ENGREÍDO Y EFERSON EN QUIABANDA COMO LE DIGO Y LE MIENTO A NUESTROS HIJITOS SI CON LÁGRIMAS PREGUNTAN, PAPITO, ¿DÓNDE ESTÁ MI MAMÁ? SI TÚ TE VAS METEÑAR, PERO LEJOS DE AQUÍ PARA QUE NUNCA TENGUÉ MIS DOLORES Y MADRICICIONES Música CERVEZA, CERVEZA MIRA CERVEZA MIRA, CALMA, CALMA, CALMA ESTE DOLOR TALVEZ ASI BORRACHITO PUEDA OLVIDAR MIS PENAS CERVEZA, CERVEZA MIRA, CALMA, CALMA, CALMA ESTE DOLOR TALVEZ ASI BORRACHITO PUEDA OLVIDAR MIS PENAS MIS PENAS CERVEZA MIRA, CALMA, CALMA, CALMA ESTE DOLOR TALVEZ ASI BORRACHITO PUEDA OLVIDAR MIS PENAS MIS PENAS TALVEZ ASI BORRACHITO PUEDA OLVIDAR MIS PENAS TALVEZ ASI BORRACHITO PUEDA OLVIDAR MIS PENAS